Vamos a coger un vaso de agua y lo vamos a calentar. Y le vamos a poner 20 segundos. ¿Por qué vamos a hacer esto? No sé si lo veis bien, en el blog se ve sobre todo mucho mejor. Y es que me ha salido un orzuelo o como queráis llamarlo, que es esta parte de aquí del ojo de abajo. Y bueno, lo que quiero sobre todo es quitarlo. ¿Cómo lo voy a quitar? Antes de salir a la calle me salió ayer y entonces en dos semanas, en dos o tres días, supongo que me lo voy a quitar como siempre. Y para ello lo que hago es que cojo de esta caja de aquí, de manzanilla, lo que cojo es una bolsita de estas para hacerse la manzanilla. Y lo dejo aquí, lo dejo 20 segundos para que el agua lo que quiere es que esté sobre todo súper súper calentita. Y me lo voy a aplicar con los discos estos redondos de siempre. Cuando el agua ya he cogido bastante manzanilla, lo que hago es que mojo el disco. Me cojo otro disco ahí que esté seco para que no me chorre ni me moje ni nada. Me lo aplico debajo del ojo. Como podéis ver, lo tengo justo debajo del onzuelo. Está calentito, calentito. Tampoco es que esté ardiendo ni nada. Obviamente antes lo he probado. Y me lo dejo así unos segundos. ¿Por qué hago esto? Esto me lo hago con manzanilla porque siempre se me ha quitado. Es la manera más rápida en la que se me ha quitado. Y esto lo hago de dos a tres veces al día. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a comprar todos los peces y un montón de cositas para el acuario. Bueno, todos los peces no. Algunos para darle más colorido al acuario. Y nada, que todo esté perfecto, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a enseñar algo que muy poca gente ve. Y es que mi padre me ha cedido su acuario para que yo lo cuide, por así decirlo. Y nada, os lo voy a enseñar. He ido a comprar unos peces, que ahora veréis qué peces he comprado. Y bueno, vamos a ver cómo cambiamos un poco el acuario. No le vamos a hacer un gran cambio hoy. Pero sí limpiarlo porque está asqueroso. De hecho, no creo que veáis mucho. Apenas está oscura. Ahora os lo enciendo. Hola, ¿qué tal? ¿La luz no va? Bueno, pues es algo que hay que arreglar. La luz, el filtro, el comedero, limpiar todo lo que es el fondo, echar los nuevos peces, cambiar parte del agua. Y nada, a ver cómo me quedan el día de hoy. Y todas las semanitas pues ir echándole 20 urillos. Y a ver cómo... Y he quitado el comedero, que lo veis ahí. Y he arreglado lo de que tenga luz. Ahora mismo lo tengo retirado para... ¿Lo veis? Lo que quiero hacer es limpiar toda esa mierda, por así decirlo. No creo que tenga nada de eso. Y yo que sé, hay espinas de peces muertas. Habrá de todo. Quiero limpiarlo todo, todo, todo muy bien. Y nada, es un acuario que se hizo a medida para este hueco. Que es de 350 litros. Bueno, pues así es como ha quedado el acuario. Está bastante, bastante más limpio. Todavía tiene que... Pues así eso. Y vamos, se ven todas esas mijitas que hay chiquititas, chiquititas. Son... Son bebés. Pececitos que nacieron hace unos días. Son... Son... Son. Pero yo creo que hay un cálculo para estos textos que hemos hablado En este año Gracias. 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 Bueno, pues he quedado para salir, me habéis visto arreglarme y bueno, y os voy a enseñar cómo voy vestida, qué es lo que llevo y eso. Ahora mismo lo que llevo es este vestido blanco, vale, en palabra de honor, me repito con los vales, por delante y por detrás. Blanquito, así corto, no muy largo, por encima de la rodilla. Y para los pies lo que llevo son estos zapatos, como veis en croche por ahí, de madera del lateral, estos tagonazos. Y ahora lo que llevo es este bolso que es de una bisutería, de una tienda de bisutería y de complementos y cosas para bodas y reuniones y cosas así. Es así. Es una tela muy finita de flores y tal. Y bueno, y tiene esta cadena de cuero que se puede meter dentro, se puede dejar fuera o lo que sea. En la mano izquierda lo que llevo es el reloj de Roxy de Quicksilver. Y en la mano derecha lo que llevo es una pulsera de Toes y la Pandora. El de anillos no me he puesto ninguno, me voy a poner el de Dolce & Gabbana, ahora se lo encuentro. Y de pendientes, que no sé si lo veis bien, llevo estas argollas que tienen plumas, tienen bolitas, tienen cadenitas colgando y todo. Y no llevo cuidado. El anillo es este. Que es así en plata con Dolce & Gabbana azul y por dentro es azul también. No sé si se ve muy bien, es de noche, me acabo de dejar el taxi y estos son mis pies, que vengo descalza. Es que esto es otra cosa y de repente me he dicho que voy a ponerlo así y digo ¡Ostras! Una maga, para empezar. Está bien. Bueno, después de estar tan largo me voy a dormir, ya tengo todo el maquillaje quitado, me he vuelto a echar lo de la manzana y ya me he lavado los pies después de haberme visto ahí andar descalzo y tal, porque es que no podía con mi dolor de pies. Pero antes de irme quería enseñaros, es algo que no sé, los zapatos que yo os había enseñado en el outfit que me había puesto antes. Son unos zapatos que llevo usando desde hace mucho tiempo, que nunca me han hecho daño, que he estado a gusto con ellos y que me han hecho cebadura, pero no cebadura hasta tal punto que cuando llegué al centro, que quedé con mi gorchis, es que no podía más. Es que le dije, mira, es que no puedo con mis pies, no puedo con mis pies. Entonces pues os lo quería enseñar para, yo qué sé, ¿sabéis algo que hacer? Porque yo siempre, es decir, me he echado mi hercolomina, pero qué horror de pies. Bueno, los pies, no sé si lo veis, tengo ahí una de las heridas, la tengo ahí en el lateral, la tengo ahí atrás, la tengo ahí en ese dedo de ahí, y así en los dos pies, pero es que es mortal, lo tengo en carne vida. Y yo qué sé, que esto no, que esto no es, que no puede ser. Esto es el dedo de pies. Bueno, que me enrollo, que nada, que espero que os haya resultado curioso, por así decirlo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Adiós.